En el marco del décimo aniversario de la sección Son de Cine del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el guitarrista de la banda Café Tacuba, José Ló Rangel, señaló que le interesa mucho el séptimo arte y aunque en algún momento hizo un guión, tuvo problemas para seguir. Lo trabajé en un taller de Sundance, que había un taller de guión, entonces los guiones tienen que pasar por muchas revisiones. Y luego después de ya llegar a algo, tienes que llegar con el director y todavía sufre otra revisión. Y luego llegas con el productor o primero con el productor y sufre otra revisión y va pasando por muchas etapas. Entonces, como que yo no aguanté eso, no aguanté ese ritmo y entonces dije, no, mejor me pongo a hacer lo mío y ya. Si alguien quiere adaptar alguna de mis historias, eso ya será como algo distinto. Respecto a los nuevos modelos para hacer música, José Ló sostuvo que le gustaría que las plataformas fueran como productoras, pues así los músicos podrían obtener recursos para generar más producciones. De alguna manera el cine y la música se parecen, pero sí son muy distintos. O sea, si nosotros hacemos esto de mandar, de poner una canción en internet casi gratis, o sea, porque las regalías que recibimos son muy, muy pocas, pero sabemos que después vamos a ir a un concierto y ahí vamos a recuperar. En el cine no pasa eso, en el cine no hay manera de, o sea, si tú pones una película y la pones en la red, no hay manera de recuperar nada y las películas son carísimas. Entonces, a menos que alguien te diga, oye, te pago tu película y te patrocino tu película y de esa manera tú puedes ponerla y no importa, ¿no? Que sería como el caso de Netflix, ¿no? Netflix convirtiéndose en productor, ¿no? A mí me gustaría que Spotify también se convirtiera en productor, ¿no? Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas, Notimex.